¿Saca usted el decreto 048 por parte de la Secretaría de Gobierno de la Administración Municipal en el cual se prohíbe el parrillero en motocicleta en el municipio de Villarosario? Desde luego, eso lo tiene Cúcuta, lo tienen los patios, nosotros necesitamos que la gente tenga una sensación de seguridad y ese decreto lo que se hizo fue darle una continuidad a algo que ya venía, que se había vencido el 31 de diciembre pero que desde luego nosotros vemos como una manera de ayudarle a la policía, al ejército, a los diferentes órganos de seguridad del Estado que hagamos unas acciones al mismo tránsito, que hagamos unas acciones para que podamos vivir como en una sana convivencia.